Ya no quedan tipos con la pinta de este atento y seguro servidor. Así de tarugo, no. Pero miro nomás que vivir pendiente, buscando las cosas del mozososco, de la cosa porquería esa. Mozososco, no, ese es pa' los chiquilotes. Horóscopo, horóscopo con... A donde te hallas, hermosísimo lucero, a quien estás iluminándole la vida. Mientras que yo sin ti soy mula sin arriero, muerto de sed en el camino de la vida. Quisiera ser aquella nube pasajera para buscarte en los lugares que me ofendes. Quisiera estar a donde estás ahorita mismo para arrancarte de los brazos donde duermes. Tú eres el sol con que se alumbra mi existir. Tú eres el agua con que se apaga mi sed. Tú eres el aire que respiro pa' vivir. Tú eres la tierra donde al fin descansaré. Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido, porque en el fondo de mi copa te estoy viendo. Y desde el fondo de mi copa tú te burlas con una risa que me mata el pensamiento. Tú eres el sol con que se alumbra mi existir. Tú eres el agua con que se apaga mi sed. Tú eres el aire que respiro pa' vivir. Tú eres la tierra donde al fin descansaré. Tú eres el aire que respiro pa' vivir. Tú eres el aire que respiro pa' vivir.